Jet Set Jet Set Yo solo quiero ser Jet Set Tengo mi agenda perfumada Todas mis noches programadas Voy a esos clubes reprivados Y me alquileo un convertible colorado Con esa gente diferente Yo me coveo, que tipo inteligente Tengo el bolsillo agujero Pero al menos tengo un rol Lo he logrado Jet Set Porque no puedo ser del Jet Set Jet Set Yo solo quiero ser del Jet Set Es el sueño de mi vida Que una mujer me espere en la colina Labios volvidos, vestido escotado Yo con mi auto, los vidrios empañados Caviar, champán Un solo desastro sensual Y esa piel, que nivel quiero más Nene, por favor Jet Set Yo solo quiero ser del Jet Set No, 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 no Jet Set Porque no puedo ser del Jet Set No, 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 no Yo solo quiero ser del Jet Set Yo solo quiero ser del Jet Set Si, 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 si Si, 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 si Gracias.